Hola, soy Belle y bienvenidos a Noticias RPG, tu sección de noticias semanal donde puedes ver todo lo que se cuece de nuestro género de videojuegos favorito. Quédate porque esta semana se viene cargadita de noticias, así que vamos allá. Esta semana tenemos varias novedades sobre Baldur's Gate 3. Una de ellas es que el equipo de Larian Studios está trabajando para traer los nuevos finales para los jugadores que les encanta desatar el caos, ya que hasta ahora, si te dedicabas a pinchar y masacrar, el juego tendría a castigarnos por nuestras acciones cuestionables. Sabíamos que Larian Studios no pretende darnos ningún tipo de DLC ni expansión para nuestro querido juego, la buena noticia es que van a traernos diferentes mods multiplataforma para aquellos que juegan Baldur's Gate 3 en consola. Cabe aclarar que esto será una selección de mods escogidos por Larian, por lo que no esperéis tener acceso a mods nuevos cada cierto periodo de tiempo, ya que en su lugar tendremos algo más parecido a lo que tenemos ya con Divinity Original Sin 2, donde podemos escoger un paquete de mods colocados ahí por Larian. Y además, ya han confirmado que están trabajando en el acceso anticipado de su próximo juego. No tenemos ni idea de cuál será, ni cuál es la temática, ni nada de nada. Ojalá sepamos más noticias sobre este nuevo título. Tenemos nuevo trailer de New Artline, el RPG táctico por turnos estilo steampunk, donde lucharemos con nuestro personaje y el grupo que formemos en este mundo repleto de magia y tecnología. Aún no tenemos la fecha exacta de salida, pero lo que sí sabemos es que será en algún momento de este 2024. Saldrán español y por nuestra parte se va directito a la lista de juegos deseados de Steam. Penec Studio, un estudio español, va a lanzar este 16 de abril la campaña de Kickstarter de un juegardo, se llama Runa. Si este título nos lo dan con todo lo que prometen, va a ser el juego que me haga cuestionar si debo o no debo acostarme a una hora decente para ir a trabajar al día siguiente. Es un JRPG, por turnos, con mundo abierto, con creación de bases, con elementos típicos como cocina, pesca y agricultura, y además simulación de vidas, que lo tiene todo. No sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas de saber más sobre Runa. Por fin tenemos fecha para el esperado Fallout 4 NetGen, el 25 de abril que está a la vuelta a la esquina. Aprovechando el estreno de la nueva serie de Prime Video, Bethesda ha decidido revelarnos la fecha de su nueva actualización dirigida a PS5, Xbox Serie X y PC. El equipo asegura que la comunidad podrá disfrutar del juego a 60 FPS y con nuevas escalas de resoluciones y un puñado de correcciones de errores. Para los usuarios de PS4 y Xbox One, recibirá una actualización también gratuita que incluirá mejoras de estabilidad y arreglos en los bugs que afectan al inicio de sesión y misiones. Además añaden nuevo contenido, como una nueva línea de misiones relacionadas con el enclave. Entre la marabunda de juegos que salen este año, tenemos uno más bien cerquita, y es que el 23 de mayo se estrena Crown Wars The Black Prince, un RPG táctico por turnos orientado en la batalla histórica entre Francia e Inglaterra. En este juego gestionaremos un grupo de personajes de diferentes clases y estilos, mientras reunimos recursos para mejorar nuestro reino, a la vez que accedemos a mazmorras cada vez más difíciles. Ya sabéis, al estilo War Tales. Estaba subido un vídeo en el canal donde juega la demo, échale un vistazo porque la verdad es que nos gustó mucho. Para la siguiente noticia no tenemos fecha, sabemos que será aproximadamente el año que viene, pero poco más. Si te gusta coleccionar monstruitos, el combate por turnos y el estilo pixel art, apúntate a Edermancer a tu lista de deseos de Steam. En este juego controlaremos a un hechicero de Leter, que podrá cambiar de clase y que hará que nuestro estilo de juego cambie por completo. Capturaremos monstruos que adquirirán habilidades según avancemos en el juego, y éstas a su vez se basarán en el elemento y los compañeros que tengan, por lo que no tendrás dos monstruos iguales ni queriendo. Luego nos enmarcaremos en combates contra otros monstruos, lo que promete ser una historia bastante interesante. War Horse Studios ha publicado una imagen en sus redes que nos tiene dando volteretas. No sabemos nada, salvo que este jueves 18 de abril revelarán un nuevo juego. Este es el estudio que creó el maravilloso Kingdom Come Deliverance, un CRPG de mundo abierto inspirado en una edad media lo más realista posible, y es que lejos de la típica fantasía épica de elfos y dragones, en Kingdom Come controlábamos a Henry, el hijo del herrero, en su misión de vengar a sus padres. Puede ser que anuncien la segunda entrega, hagan sus apuestas. Durante el Triple Indie Showcase se anunció Slidespire 2, que mostró un breve avance de lo que parecía confirmar el regreso de las clases Ironclad y Silent, al mismo tiempo que presentaba un personaje completamente nuevo, The Necro Blinder. Slidespire se ganó el amor de sus fans con su innovadora combinación de mecánicas de rock-like, combate por turnos y construcción de mazos. Por lo que sabemos, esta segunda entrega se lanzará en 2025, y si es la mitad de bueno que el primero, seguro que le irá bien. El 16 de mayo de este año sale por fin Break the Loop, un RPG por turnos estilo Darkest Union, en el que nosotros gestionamos la mazmorra antes de entrar en ella, escogiendo el orden de sus combates. El estilo visual, el flat art, con un montón de personajes diferentes, escogeremos 4 héroes entre los 12 disponibles, y crearemos el camino por el que nuestro equipo tendrá que combatir hasta llegar al jefe final. En su día se anunció Kickstarter, y nosotros por nuestra parte estamos felices de que en poco tiempo por fin vea la luz. También aprovecho para recordaros que el jueves 18 de abril sale la Early Access de No Rest for the Wicked, este juego RPG estilo Dark Souls con vista isométrica y el estilo visual cartoon, el cual Tab y yo nos morimos de ganas por jugar cooperativo. Así que el 18 nos vemos por el directo. Ya veis, se vienen cositas interesantes, y es que parece que este 2024 va a estar lleno de RPGs de todo tipo. Y ahora, muchas gracias a los que habéis visto el vídeo hasta el final, mi nombre es Belle y nos vemos en el siguiente Noticias RPG. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!